Muy buenas tardes y noches a lo que se les pegue la gana amiguitos, saben que yo soy David y en este Second Trip vamos a hacer algo un poquito diferente estamos en el Parque Irecua, aquí en Irapuato, Guanajuato el día de hoy va a haber un concierto que se llama Para México, o desde mi corazón para México va a haber una alineación de talento irapuatense tocando un show gratuito en el que traemos donaciones para las víctimas de los sismos y pues es una muy bonita causa hermanos estoy un poquito conmovido todavía ya traigo mis donaciones y ahorita pues vamos a ver un show bonito entonces nos vemos ¿Losotos? Amigos, pues esto ya Ya se acabó, ya valió madre Este, empezó a llover Este, se podrían dar cuenta Y pues toda la instalación eléctrica Pues todo eso, pero no Afortunadamente nadie se lastimó ni nada Pero pues el concierto no puede continuar Lo van a reagendar para el 4 de noviembre Yo creo que es una buena fecha Ahí vamos a estar Pero pues, trágico, Leider, este Manizá de Puerto, no pudieron tocar Y van a reagendar para esa fecha Entonces va a estar bonito Hubieran visto lo padre que se sintió Este, que cuando empezó a llover Fue cuando empezamos a llevar las cajas de víveres Este, para Bueno, lo que hacer junto Y la lluvia no nos detuvo Las cajas, había cajas muy pesadas Y no nos detuvieron Y toda la gente Simplemente pidieron como 10 personas Para que las movieran Éramos como 40, 50, no sé Éramos muchísimas Y había niños Fue, fue todo muy, muy bonito Muy conmovedor Y bueno, este, hasta aquí esta aventura Es una aventura de concierto fallida Pero, este, ya programaron otra Entonces, es una aventura de solidaridad cumplida Para mí el video va a ser muy raro Pero, pues bueno Gracias por ver, suscribirse, darle like Y todo lo que ustedes hacen, de verdad Este, es muy bonito que apoyan este tipo de campañas Muchísima gente que hizo lo imposible por venir Y por apoyar Y pues se siente súper chido Entonces, nos vemos amigos Muchas gracias Bye Chau 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 Gracias por ver el video.